Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 39 y esta vez Jedi Assassin nos toca enfrentarnos a Matrix Bueno en esta ocasión nos tocó el camino 1 en la sección 1, tocaba usar a Falcon, Scorpion y Warlock en esta guerra Bueno como primera pelea ya hemos hecho esta misma lucha en otra guerra creo, no se si hace dos guerras mas o menos Entonces en esta ocasión iniciamos con potenciador de una barra de poder no tanto por esta pelea sino por la que seguía Entonces decidí utilizar pot de una barra de poder, eso hizo que la pelea contra esta mole fuera incluso mas rápida Como ustedes pueden ver ha pasado que 30 segundos y ya lo tenemos abajo de la mitad de vida Tratando siempre mantener la distancia entre el y yo, esperando a que el blanco fijado se reanude Porque pues el blanco fijado no anula la regeneración que el puede conseguir en esta pelea si te mantienes cerca Entonces tiramos ese especial 2 y listo, finiquitado, menos de un minuto demoramos en matar a esa mole rango 4 Falcon rango 3 es una preciosura Bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a este Hiperion Aquí estaba yo de que, ah ok se me olvida algo, se me olvidaba ponerme desesperación en 3 de 3 de puntos Porque pues Hiperion es inmune a veneno por lo que tenemos que ponerle roturas Las roturas si pueden impedir no tanto que no se cure pero si impedir que se cure mucho ok Iniciamos con un pequeño error que al final nos terminó golpeando dos veces nada más por fortuna Y bueno cual era nuestra estrategia aquí, poner obviamente la desventaja de provocación Para que tire más especiales frecuentemente el Hiperion Y pues con las desventajas de roturas que le voy a ir aplicando El Hiperion no se va a curar tanto en este nodo de masoquismo Entonces si hubo un punto en el que ya se me estaba empezando a curar bastante Vieron porque había perdido yo las desventajas de rotura No le había puesto la provocación Entonces vieron cuando se me curó Era importante tener desesperación 3 de 3 Para que pues la pelea no se alargara tanto Y pues vean nada más Ya una preciosura, nueve roturas ante ese Hiperion Escorpión sin sinergias O sea imagínense este es daño puro de él Por eso es que es una preciosura Y bueno lo bajamos sin problema alguno Ahora nos tocaba bajarnos Ahora a escorpión como defensor Teníamos que utilizar a Falcon Falcon evita que Luda cuando escorpión gana su picadura Que puede, tiene porcentaje de Ludir Y de hecho Falcon se beneficia si llega a activar esa habilidad Esa habilidad recuerden que la activas Si no te quitas ese contador, el número 11 que tengo ahí Si no lo hago, si no lo golpeo lo suficiente Va a terminar activando su sentido de la escorpión Que eso le va a permitir Ludir Pero pues cuando el blanco fijado está activo Y tú golpeas a escorpión Vas a ir consiguiendo cargas de crueldades pasivas Que van a ir incrementando el daño durante la lucha Entonces ya tengo 6 cargas Aparte de que estoy esperando ahorita que el blanco fijado se renueve Listo el Redwing y se lo pongo y listo El daño de Falcon incrementó todavía un poquito más Y finiquitado ese escorpión Ahora nos tocaba bajarnos a Bishop Por lo que vi el Doppel no había desplegado con voluntad Entonces dije ok, este Bishop creo que no le voy a poder hacer Parry ni nada Vieron, no se estaba curando Se estaba curando nada más con la maestría de bálsamo Pero no tenía voluntad Entonces dije ok, creo que no tiene voluntad Por lo que voy a tener que jugar un poquito más pasivo yo Pasivo en qué sentido Tratar de que él no gane eficiencias Tratar de que no me utilice Especial 1 Vieron, aquí no se estaba curando Por lo tanto no le estaba yo drenando nada de poder Entonces aquí vieron Mantuve mi defensa para que él no utilizara el Especial 1 Ahora se dice el Parry Porque pues todavía no me había aplicado el Desorientar Y como no tiene eficiencias Ese Especial 2 va a ser No va a ser imbloqueable ni nada Entonces trato de que ahorita ya baitear el Especial 2 Bloquear el primer golpe Y eludir los otros dos golpes ¿Por qué? Para que así no nos arriesguemos De que nos llegue a dar un golpecito o algo Y una incineración podría ser crucial en este nodo Sobre todo por la carga de eficiencia del nodo Que logró conseguir Entonces aquí tiramos otra vez otro Especial 2 Carga el Especial 1 Mantenemos la defensa nuevamente Tal cual como lo hemos hecho a lo largo de la pelea Ya lo tenemos al 3% de vida ese Bishop Y listo Un poco tardado pero funcionó Aún sin voluntad Warlock es una buena opción para Bishop Solamente hay que jugarle un poquito más lento Y bueno ahora teníamos que bajarnos al Manten En el nodo 39 Como ustedes saben en unas guerras anteriores Le dimos con Longshot y nos fue pero de la patada Y vean nada más que bonito se portó este Manten Ahorita la van a ver la diferencia Si Longshot se hubiera portado de esta manera Habría sido otra historia Vean nada más eso Vean nada más que bonito se está portando Estoy consiguiendo las interceptadas Está tirando especiales Cada que yo tiro el Especial 1 Y tiene la provocación Él tira especial instantáneamente ¿Vieron? Así es como debería de comportarse Todo luchador cuando ya tiene la provocación Y pues si perdimos ahí las desventajas Porque se activó la protección de nuevo Volvimos a interceptar Tira especial 2 incluso sin tener provocación Estaba pero caritativo este Manten Fue una pelea bellísima Terminamos prácticamente al full de vida Menos de un minuto Y ahora si teníamos que bajarnos la última pelea que nos tocaba En si la que más me preocupaba en todo el mapa Con Falcon Porque Falcon Ojo Falcon cuando tiene el blanco fijado Activo en el enemigo Se vuelve inmune prácticamente ¿Ok? Inmune en el sentido de que No te va a poder activar desventajas el enemigo Entonces Falcon es un luchador que también se beneficia del nodo global Entonces En esta ocasión no estoy tan al pendiente De que cuando mis combos Se activen O sea cuando se vaya a activar la habilidad de Void Por sus desventajas que él va aplicando con el tiempo No me interesa mucho Porque Recuerden que con 10 de combo te quitas una desventaja Sin embargo Falcon se beneficia del nodo global de ataque Por lo que Con bloquear golpes Con eludir golpes Con hacer paradas Etcétera Vas a ir consiguiendo cargas de detox ¿Ok? De detox Entonces Estas cargas que es lo que hacen Te quita desventajas Si te llegan a aplicar Entonces Incluso si llegase yo a perder El blanco fijado En esta pelea Podría yo seguir golpeando al Void Incluso Sin el blanco fijado De hecho creo que lo llevo a golpear En una ocasión O no recuerdo muy bien Pero Aquí creo que lo golpeé Porque era yo inmune A las desventajas ¿Ok? Cuando Elude 6 veces Con el nodo global de ataque Te Da una inmunidad A todas las desventajas Por 3 segundos 4 segundos Algo así Entonces Falcon No va A recibir ninguna desventaja Mismo así Que él no es Ni inmune a nada No va a recibir Simplemente Insencillamente Este boy Fue súper súper fácil Terminé perdiendo algo de vida Porque decidí No eludir tanto Los especiales Y bueno Esa fue mi última pelea En esta participación De guerra Chavos Al final Ay 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 Vaya que fue una guerra De sufrimiento Terminamos derrotando A Matrix Y eso que Llevábamos una desventaja Brutal De hecho yo me dormí Pensando que Ya habíamos perdido Porque Íbamos Perdiendo 6 a 1 Cuando yo me fui a dormir Y pues Resulta que cuando Me vengo a despertar Iba a 6-4 Y de repente Abro el juego Checo Y se estaba moviendo Un enemigo En el camino 8 De nuestro grupo Y se muere Contra mi mollo Y luego se vuelve a morir Pero contra El siguiente nodo Que era un gore Entonces De ir 6 a 4 Perdiendo Íbamos 6 a 6 Empatados A nosotros Solo nos faltaban Dos nodos A ellos les faltaban Como 10 O 15 Más o menos Entonces Ya en empate Nosotros ganábamos Porque teníamos Mejor duración De lucha Sin embargo Recuerden Que ahorita Como que ha estado Bugueado De que El que tiene Más tiempo De duración De lucha Se llegan A estar empatados Y todo lo demás Es igual Se lleva la victoria El que tiene Más tiempo De lucha Creo que Por ahí Dicen las lenguas Que Ya fue corregido Ese problema Pero pues No sabemos Al final Matrix Se encargó De morir más Entonces Qué bueno Qué bueno Que el tiebreaker No fue Una Una solución Al final Al final Terminamos ganando Porque ellos Erraron En el jefe Dos veces más En un jefe Entonces Terminamos ganando 8 a 6 Ya no creo que Vayan a morir En los últimos Trenados que quedan Así que Pues bueno Chavos Uff Vaya De la que nos salvamos Porque Yo creo que Si nos merecíamos perder Van a ver Van a ver en el video De mañana En inglés Una pelea Muy Pero muy Loca Aún no sé Qué fue lo que pasó No se lo vayan a perder Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y ahora sí Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye